de alimentarnos con palabra, gozarnos todos juntos y que ustedes como los pequeños puedan crecer con esa semilla que es la palabra, corazón, a través de este tiempo puedan entender, aprender y ser edificados con esta palabra, amén. Amén, ese es el propósito con el que estamos aquí, queremos echarle muchas ganas con ustedes para que también le echen muchas ganas en el nombre de Cristo Jesús y Él nos va a dar la fortaleza y el valor para poder ir por este camino, sabemos que hay pruebas, que hay luchas, pero Él nos va a fortalecer a través de este camino, amén. Amén. Cualquier cosa, lo que les podamos apoyar con palabra, o sea, aquí estamos, así que mi nombre es Rafael López Anaya para servirle a ustedes y yo creo que el servirlos a ustedes es servirle a Cristo Jesús. Eso es. Amén. Así es. Amén. Le dejo el lugar a mi hermano Virgilio. Amén. Dice unas palabras. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Alaba a Dios. Amén. Este hermano Virgilio. Amén. Gloria a la presencia del Señor. Amén. Así es. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Abora a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Ya a ustedes más o menos me conocen, pero a los que no me conocen de nombre, por lo menos, les voy a decir nuevamente mi nombre. Ya yo tuve la oportunidad de venir a este lugar. Mi nombre es Virgilio Camargo. Vengo de la ciudad de Panamá o República de Panamá, que casualmente hoy, estos días, estamos celebrando nuestra independencia. Hoy celebramos el Día de la Bandera en mi país, pero el Señor me ha puesto a llevar su bandera a otros lugares que no sean mis países. Y en este lugar es uno de ellos. Gloria a Dios. Me siento agradecido por el Señor que pueda estar con ustedes nuevamente. Y ahora yo sé que el Señor me va a dar un tiempo más con ustedes. Amén. Yo también estoy buscando de ellos. Así como ustedes, también estoy deseoso de conocer su palabra y que su palabra sea la que me lleve a una vida mejor, a una vida de redención completamente, señores. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque ya yo sé que ustedes están en los caminos. Yo estoy deseoso también estar en ellos. Ahora, vengo con el deseo también de recibir y de poder compartir lo poco que yo he podido recibir de su palabra. Pero lo poco que he podido recibir de su palabra me ha llenado de mucha esperanza. Amén. Así es. Me ha llenado de vida. Me ha llenado de amor. Me ha llenado de gozo. De compartir. Amén. Aquellos que a veces uno cree que no tiene, bueno, a veces tienen más que nosotros, pero también les falta lo principal, no tienen la palabra del Señor en su corazón. Así es. Y eso, Dios me lo ha permitido, le doy las gracias, dame la bienvenida en este lugar con su presencia. La bienvenida de ustedes es su presencia. Amén. Yo le agradezco y estamos aquí para cualquiera cuestión, apoyarnos y echar la hora hacia adelante. Amén. Con un deseo y con un ojo, solamente Dios sabe en el corazón mío para quien le está hecho. Para ayudar y para servirle a Él. Amén. Muchas gracias y vamos a seguir con nuestra pastora, Chandra, y recibiendo de ella lo que el Señor le ha dado para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano. Que Dios les bendiga, hermano. Amén, así es. Dios, estamos contentos, ¿verdad? Así es. Gloria a Dios, amén. Yo estaba buscando a la reina que no llegaba. Yo estoy voy a buscar, ya voy a buscar. El que no llegue, hermano, tengo una soga. ¿Bien? ¿Sabes qué soga? ¿No me acuerdo? ¿Sabes qué soga? 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 El que no llegue, le voy a buscar una soga. Amén. Amén. Oigan, estamos contentos, hermano. Estamos contentos que estén aquí con nosotros. Amén. Ya estamos cada día, estamos, se está viendo más bonito, ¿verdad? Ahí está el aprendizaje, lo que estuvimos allá en el Este Morte. En la iglesia también de la estancia. Y dado, Jesús, amén, es el único. El único Señor salvador, hermano, amén, nuestro Dios, es Jesucristo. Amén, hermano. No lo veo, pero aquí está. Así es. En el corazón. Y la palabra ágafes, amén, significa amor incondicional. Esa es lo que significa la palabra ágafes, amén. Significa amor incondicional. Él llamó a ti, hermano, llamó a ti, llamó a mí. Estaba en nuestros delitos sin pecado, amén. Yo estaba mal, estaba perdida. Y Él me llamó a mí. A mí es un amor incondicional. Él me llamó como yo era, pecadora. Éramos, uh, quién sabe cómo era, amén. Pero Dios me llamó así. Y como Él me llamó así, amén, me llamó. Amén. ¿Qué es mi deber ahora? Amar. Amar. Él me llamó como yo era. Yo era pecadora. Éramos hermanos. Dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, amén. Pero Él me llamó así. Y si Él, Jesús de Nazaret, me llamó así, nuestro deber es amar y perdonar. Amén. No juzgar. No tenemos que juzgar, hermano. Dios es el que se va a encargar, hermano, de estar con nosotros. Y Él, hermano, se encargó, damos amor y perdón. Así es. Por eso que Él nos mandó, hermano, esta palabra fuerte, amén, el monte, y la iglesia del monte, tenemos ágape y Jesús. ¿Por qué mandó esa palabra? Ágape. Es el amor de incondicional. Esto es lo que significa la palabra ágape. Amén, hermano, y a su nombre, hermano. Gloria. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Los cortes, hermano, y los padres. Amén.